Contáis conmigo para ver programas de docu-reality, documentales, mundo salvaje, supervivencia y más cine. Y mándale un besito a quien quieras. Pues un beso para todos mis amigos. ¿De dónde eres? ¿Ana? De Villanueva de la Fuente. Ahí está. Y trabajas ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el sitio? Corre, dale publicidad a tu sitio. Pues el día, de Villanueva de la Fuente. Pues el día, día, sí señor, con Ana. Un besito. ¡Adiós!